Hola a todos. En este vídeo vamos a indicar cómo realizar el comentario del mapa de paisajes agrarios de España, práctico de la EBAU que está dentro del tema de los paisajes agrarios. Para llevar a cabo el comentario, en primer lugar, debemos nombrar el mapa que vamos a comentar, que es el que podéis observar en la imagen, haciendo referencia al título y al tipo de fuente de información geográfica que estamos manejando. Así, en este caso en particular, estamos ante un mapa de paisajes agrarios de España. Se trata de un mapa temático de superficie, concretamente un mapa corocromático que representa los paisajes agrarios mediante una trama coloreada. El espacio geográfico representado es España y no consta en el mismo ni fecha, pero sí fuente de procedencia de los datos que habría que citar. A continuación, procedemos a comentar de forma general el fenómeno geográfico que se representa. En este caso, tal como se observa en el título, es el mapa de paisajes agrarios de España y está representado, tal y como podéis ver en la leyenda, con cinco colores, a través de los cuales se localizan cinco tipos de paisaje agrario. Paisaje oceánico, Mediterráneo interior, Mediterráneo litoral, paisaje de montaña y paisaje canario. A continuación, definimos el fenómeno agrario que estamos comentando, es decir, el paisaje agrario. Un paisaje agrario es un paisaje resultado de la transformación del medio físico por los grupos humanos a partir de las actividades agrarias llevadas a cabo en el mismo a lo largo del tiempo. Por tanto, un paisaje agrario es un paisaje cultural que cambia de forma y funcionalidad por la acción o inacción humana y en el cual podemos distinguir varios elementos. Los elementos propios del medio natural, la estructura agraria, los asentamientos humanos o poblamiento rural y el aprovechamiento agrario de dicho paisaje, con su parcelario y sus usos del suelo. La gran diversidad de factores naturales que podemos encontrar en nuestro territorio y la combinación de los mismos determina la diversidad de paisajes agrarios de España. Hemos de tener en cuenta, además, que el factor más importante para la clasificación de los paisajes agrarios es el clima, lo que nos permite diferenciar en función del mismo dos tipos de paisajes esenciales, el oceánico y el mediterráneo, y atendiendo a otro tipo de factores como la altitud o la latitud, distinguimos también los paisajes de montaña y el canario. A continuación, habría que realizar un breve análisis de lo que podemos encontrar en cada paisaje agrario, haciendo referencia a su ubicación, el tipo de relieve, el clima, la estructura agraria y el poblamiento, detallando de forma más pormenorizada los usos del suelo que encontramos en dicho paisaje. Para ello, os será de gran utilidad visionar los vídeos de Aprendo en Casa Región de Murcia sobre los distintos tipos de paisaje agrario. A modo de ejemplo, comentaremos el paisaje de montaña y el canario. El paisaje agrario de montaña, coloreado de marrón, lo encontramos en aquellos territorios de montaña con altitudes superiores a los mil metros y, tal y como podéis observar, lo podemos localizar en el mapa, en distintas zonas como Pirineos, Sistema Central o algunas zonas elevadas como puede ser el caso de Grazalema. Estas zonas tienen un medio físico desfavorable, con fuertes pendientes y un clima frío. El poblamiento ha sido tradicionalmente disperso, aunque en la actualidad tiende a concentrarse y la densidad poblacional es baja. Las explotaciones tienen tamaños contrastados, pequeñas explotaciones privadas y monte público. Los usos del suelo se escalonan, con agricultura al fondo de los valles y ganadería en las cumbres. La agricultura se centra en los cultivos hortofrutícolas, típicos de huerta, en el fondo de los valles, aunque en las montañas de la mitad sur peninsular encontramos aterrazamientos con olivos, almendros o cerezos. La ganadería es extensiva, dominando la bovina en las montañas del norte y la ovina al sur. La explotación forestal es mayor, como es evidente, en las montañas del norte. Por lo que se refiere al paisaje agrario de las Islas Canarias, tal y como podéis ver en color rojo, lo encontramos en el archipiélago canario. Dicho archipiélago presenta un paisaje volcánico muy accidentado y con un clima subtropical contrastado, con lluvias muy escasas en las zonas bajas y precipitaciones bastante más elevadas en las altitudes medias. El poblamiento es disperso y las explotaciones aumentan su tamaño en las llanuras costeras. Los usos del suelo son principalmente agrícolas, predominando en los llanos litorales el regadío intensivo, con monocultivos de plátanos, tomates o cultivos tropicales, como la papaya o el mango. Todo ello con clara orientación al mercado internacional. En las altitudes medias encontramos el secano, con productos como la vid o la patata. La ganadería ovina y caprina es muy reducida y la explotación forestal se ha centrado en el pino y el fallal brezal. Y con esto terminaríamos el comentario de nuestro mapa de paisajes agrarios de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!